A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Defensor de la familia de transporte Un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder Hoy les vamos a mostrar el tema de las fotomultas Que ya se han empezado a aplicar a partir Del próximo primero de julio Pero fotomultas solo para los que estén matriculados En Florida Blanca es que pueden multar Perdón, en Bucaramanga O sea que usted De aquí al primero de julio Tiene muy poquiticos días para Sacar la moto o el carro que tenga Matriculado en Bucaramanga Y pasarlo a Tránsito de Girón Porque si no ¿Qué es más barato? Matricularlo en Tránsito de Girón O en Tránsito de Florida Blanca O ganarse una multa de 350 mil Además les vamos a mostrar Cómo en Barranca Bermeja Fueron capturados Tres ladrones de casas Un tipo y dos viejas Una de ellas en estado de embarazo Por Dios Cómo ha perdido dignidad la mujer Qué irrespeto De la mujer por esa condición de madre Que Dios le ha otorgado Por esa bendición tan grande Una mujer capturada por rata No, eso sí Da piedra Da piedra, da bronca Pero ¿Qué más le vamos a mostrar? Le vamos a mostrar cómo Fue capturado el atracador de un taxista Que creyó que el taxista era la caja menor Como creen muchos ratas Muchos viciosos, muchos marihuaneros El taxista no tenía el botón de pánico Pero hubo una buena reacción Y al minuto y medio de presentarse el atraco Capturaron a ese rata miserable Lo vamos a mostrar Las multas Hasta por 5 millones de pesos Para los que celebraran tirando harina Para los que abusaran En la celebración del partido de Colombia Argentina Pero gracias a Dios No hubo celebración Y lamentablemente no perdimos Perdimos, perdón Se hizo la voluntad del Señor No importa Pero es la voluntad de Dios Que es buena, agradable y perfecta Por algo No permitimos O Dios no permitió Que se presentara esa situación Gracias a Dios Esa victoria Porque algo iba a pasar En Piedecuesta La inauguración de las nuevas instalaciones Del hospital universitario Universitario de Bueno, del hospital Hospital de Piedecuesta También En Ocaña Como unos miserables Aprovechándose de su juventud Y de su fuerza Violaron Con un palo Que le metieron por el recto Y se lo dejaron incrustado A un abuelo de 75 años Esos si son re miserables Completos Pero eso pasó También como le voy a mostrar Como por segunda vez Salió libre la alcaldesa Cantagallo Y denuncia como Los que llegaron Las personas que llegaron A reemplazarla Quisieron hacer Su agosto Con el presupuesto Contratando Una serie de obras Que no pueden haber contratado Y que pueden ir a la cárcel Por eso La imprudencia De un motociclista Hoy En la avenida Quebrada Seca Con carrera 18 Resulta que Y un conductor De un carro Normal subiendo Y esa vaina Que tienen los motociclistas De que Se meten Y creen Que es que Porque llevan el carro Pues Que llevan la moto A todo Y creen que le va a ganar A aquel carro Y resulta que Cayó en el piso Se pegó Una raspada Y una fractura Tremenda Por loco Y gracias a Dios Que el señor del carro No quiso ponerle querella Pero le rayó Le dañó el carro Al señor ¿Por qué? Por dárselas de moto loco También Otro accidente de tránsito En la vía Bucaramanga De Girón Porque hay muchos motociclistas Que compran llantas baratas Llantas malas Compran unas llantas Kenda Y esas llantas Kenda Son las peor que hay Resulta que La llanta delantera De la moto Se le estalló A la motociclista A la muchacha Que iba en la moto Se cayó Se fracturó una pierna Y se fracturó también por aquí Un golpe bastante terrible No lo va a narrar Un veedor ciudadano Un reportero ciudadano Arranquemos de una vez Miremos Por qué El director de tránsito Bucaramanga dice Que se van a hacer acreedores A la fotomulta Todos aquellos Que no Perdón La fotomulta No al comparendo automático Toda aquella persona Que no tenga Vigente El certificado técnico mecánico Y el seguro obligatorio De su moto O de su carro Pero él solo Le puede sacar Al comparendo O la multa automática A los que estén Matriculados En Bucaramanga Si no se le cae Porque él no puede Utilizar la plataforma Del RUM Para hacer Ese tipo De comparendos O de multas automáticas Luego de analizar Las cifras De los propietarios De vehículos Que están habilitados Para efectuar El procedimiento De revisión técnico mecánica Pero no cumplen En los plazos Establecidos por la ley La dirección de tránsito De Bucaramanga Cumpliendo la norma Impondrá comparendos Automáticos A quienes no tengan El certificado De la revisión Nos ha venido Conminando A que Cumplamos con este proceso Que es posible A través del reporte Del RUM Establecer los comparendos Automáticos Por eso En este proceso Y procedimiento Los hemos iniciado En Bucaramanga Y los reportes Del RUM Nos llegarán A partir Del 1 de julio Para una vez Elaborar Los comparendos Automáticos Hacer las notificaciones Respectivas Y proceder A establecer Las sanciones Correspondientes En promedio General El 55% De los vehículos No tienen al día Su inspección técnica En el caso De las motocicletas De Bucaramanga El 74% 74% No cumplen Con la revisión Técnico-mecánica Y eso nos preocupa Así debe estar También el área Metropolitana Entonces Pues Empezaremos Con ello Y lógicamente Esto genera inquietudes Pero es un deber Es una obligación De las personas Cumplir Con la norma De que Debe hacerse La revisión Técnico-mecánica Debido al alto Número de propietarios Que se encuentran Con el certificado De revisión Técnico-mecánica Vencido Y con el ánimo De que esos ciudadanos Eviten sanciones Pero sobre todo Disminuyen En el riesgo De accidentalidad La dirección De tránsito Hace un llamado Para que Antes del 30 De junio Se acerquen A efectuar La revisión Pendiente En los centros De diagnósticos Autorizados Por el ministerio De transporte Recuerden Conductores Que a partir Del primero De julio En Bucaramanga Se impondrán Sanciones automáticas A los infractores En Bucaramanga No puede sacarle Rafael Horacio Núñez Multa automática Que no tenga El certificado De revisión Técnico-mecánica Ni tampoco El seguro Obligatorio De accidentes SOAS vigente Lo que si es cierto Es que tiene razón En que Más de la mitad De las motos Y de los carros Que circulan Por el área Metropolitana Especialmente De las motos No tienen El certificado De Como es Certificado Revisión Técnico-mecánica Vigente Y yo estoy de acuerdo Porque uno Como motociclista Como conductor Responsable Tiene que tener Las cosas al día Y lo mismo Que el SOAS al día Casos extremos En que haya Un carro varado En que haya Una moto varada Un carro que esté En el taller Una moto que no muevan Eso es otro caso Pero debe informarse Pero Personas que van Con el carro andando Con la moto andando Y no tienen SOAS No tienen revisión Técnico-mecánica Eso si es Ya muy caripelado Muy conchudo Pero bueno De todas maneras No puede Rafael Horacio Y lo mejor Lo que yo le recomiendo Es que saquen La carrito O la moto Y que esté matriculado En tránsito Caramanca y Valle Y matricúlenlo En Girón Donde el doctor Crínforo O en mi amigo Manuel Hernández En la dirección De tránsito De Florida Blanca Mire este caso Barranca Bermeja Uno piensa Que las mujeres Son O piensa No Cree Porque es que así ha sido Porque la mamá de uno Es una persona Intachable Honorable Las hermanas de uno Lo mismo Las tías La familiar Y lo que Una de las personas Que uno conoce Son personas Rectas Viejas Que se ponen A delinquir Y está bien Que delinquen Pero cometer delitos Estando embarazada Y respetando La condición De madre Ese don Que le dio Al señor A las mujeres De ser madre De llevar Un hijito En su vientre Y una vieja De estas dos Que capturaron Junto con otro tipo En Barranca Bermeja Estaba embarazada Que vergüenza Para las propias mujeres Estas tres personas Fueron capturadas En flagrancia Por la policía nacional Ellos conformaban Una banda Dedicada Al hurto De residencias Una de las mujeres Capturadas Se encuentra En estado De embarazo El día de ayer A través del modelo Nacional de Vigilancia Comitaria Por cuadrantes Una información Muy oportuna Inmediata Por parte de la comunidad Que permitió Neutralizar Una actividad O un ilícito De hurto A residencia En el sector De la comuna Número 4 Concretamente En el barrio El refugio Allí Se logran Capturar Tres personas Dos femeninas Y un masculino Este masculino Este hombre Tiene tres antecedentes Penales Por hurto A residencias La banda delincuencial Había ingresado A una vivienda Forzando las cerraduras De la casa Cabe destacar Que estas personas Vienen desde La ciudad De Bogotá Y me imagino Que han cometido Otros hechos punibles Han cometido Otros hurto A residencias Pese a las campañas Que se han desarrollado Pese a que tenemos Una reducción significativa Del 32% En lo que ha ocurrido El presente año Se siguen presentando Los hurtos Y por eso El llamado es A que como en esta oportunidad Se realizó Una llamada Al cuadrante Y este cuadrante Reaccionó de manera inmediata De lograr la captura De estas tres personas El hombre capturado Presenta antecedentes penales Por el delito De hurto calificado Y agravado En tres ocasiones Bueno, esas ratas Todos ya habían estado Aquí en Bucaramanga Habían robado Tienen que verificarle Los antecedentes Y las indicaciones Y revisar las cámaras De seguridad Y si usted lo robaron Y no han dado Y de pronto reconoció Por la fisonomía A esas personas O le robaron A un familiar O un amigo O usted sabe De un robo Que hayan cometido Denuncie Porque en Barranca Bermeja Los cogieron Pero esos tipos Robaban en todos Los pueblos Por donde iban Era gente de Bogotá Increíble Pero eso es lo que hacen Mire lo que pasó Pero les voy a mostrar A continuación Como un taxista Tranquilamente Como todos los taxistas Iban para uno De los barrios del norte Le pidieron una carrera Y no se negó a llevarlos Pero la gente del norte Y de los barrios periféricos Tienen que denunciar A los ratas Tienen que decirle A la policía Quienes son los delincuentes Mandarle fotos Mandarle videos O mandarle Que se yo La dirección Y los alias De las casas Información precisa Si no me la manden Mándenmela a mí Pero Por culpa de este rata Que voy a mostrar Que atracó un taxista Por culpa de eso Es que la gente Los taxistas No van hacia el norte Yo por lo menos A mis taxistas Les tengo prohibido Que vayan para la periferia Que las carreras Las escojan Simplemente las que vayan aquí En la meseta O para Florida O para Pillecuesta Pero que vayan Para barrios alejados Mejor que no Que escojan las carreras Porque yo no voy a arriesgar La vida de uno de mis conductores O que dañen el carro O lo que sea Por eso es que Los taxistas No van para ciertos barrios Porque hay muchas ratas Y la gente No denuncia Estos ratas Como a esta Vea que Menos mal que lo cogieron El taxista Fue sorprendido Por el atracador Tras intimidarlo Con un arma Le robó el producido El llamado De la comunidad Alertó a la policía Que de inmediato Capturó al sujeto La reacción La reacción De la policía Duró aproximadamente Un minuto Y treinta segundos Para captura Al sujeto Las autoridades Señalaron que el conductor No se ha actualizado Con la herramienta Del botón de pánico Que busca evitar Dichos sucesos Aquí este taxista Infortunadamente No tenía el sistema Avantrac Hay algunos taxistas Que no se han acercado A instalar este dispositivo Y los invitamos Todavía hay unos cupos Para que los instalen Tenemos todavía capacidad El ladrón Fue trasladado A un centro penitenciario Tras ser detenido De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados, domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute, cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Domos y Aceros Tolosa Una empresa santandereana Con más de 20 años De experiencia En la fabricación Reparación y mantenimiento De domos en policarbonato Fijos o corredizos Eléctricos o manuales Pasamanos en acero Y vidrio de seguridad Portones americanos Eléctricos Fachadas y puertas En vidrio de seguridad La calidad Diseños vanguardistas Y el uso De los mejores materiales En el mercado Son nuestra carta de garantía Domos y Aceros Tolosa En Motos y Motos Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Compre la Agility 125 o 150 En Motos y Motos Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo para Laura Hernández Quien viene de Venezuela Está en la ciudad de Cúcuta Y de pronto viene para Bucaramanga Esperamos que así sea Una motera Venezolana Multas Hasta por 5 millones de pesos Van a Ah no Pero esa no la anotamos Con la siguiente mejor ¿Cierto? En Locaña Vamos con la de Locaña Con la de Locaña no No, si con las multas Con las multas Hasta por 5 millones de pesos Tenía contemplada La policía Y la Secretaría de Gobierno Con el nuevo código de policía Para los que celebraran El triunfo de Colombia Que gracias a Dios No se dio Porque algo iba a pasar La voluntad de Dios Es buena Agradable y perfecta No ganamos porque tuvimos Dios nos dio 3 oportunidades 3 penaltis Que no metimos Ellos votaron 2 Y nosotros votamos 1 de más Paila Ahí quedamos fritos Pero vea Le tenían Operativos duros De la policía Y tránsito Con grúas Y con cámaras Y con Pero de todas maneras Van a haber ahorita operativos Están en este momento En operativos Con alcoholsensores O alcoholímetros Para los que celebraran Mal El triunfo de la Selección Colombia No se puede tomar licor En las calles Porque también Es motivo de multas Es motivo de retenciones ¿Qué tienen contempladas Otras sanciones Las autoridades Y qué dice mi amigo César Parra Secretario de Gobierno De Bucaramanga Sobre este tema Se mantienen las prohibiciones Si va a celebrar Hágalo en convivencia De lo contrario Podrá ser sancionado Hasta con 5 millones De pesos No disturbios En vía pública Lanzamiento de harinas O de agua La prohibición También con relación A la realización De las caravanas La ciudad Tiene que entender Que estos eventos Invitan a celebrar En paz A disfrutarlos En paz Y que no terminen Convertidos En una verdadera tragedia Los menores Que sean sorprendidos Violando el toque de queda Y sean reincidentes Serán sometidos A un proceso judicial Los padres También tendrán multas Las sanciones Son sanciones pecuniarias Que van entre 1 A 5 salarios mínimos Legales mensuales Vigentes Al ingerir licor Hágalo con cordura Y al interior De los establecimientos En las vías públicas Está impedido Nuestra dirección De tránsito Y nuestra policía De tránsito Realizando los respectivos Controles de alcoholemia Para prever Que haya personas Conduciendo Y que pongan en peligro Sus propias vidas Y las vidas De los demás Por su parte La policía Dispuso de más De 300 uniformados Que estarán En las principales calles Custodiando Para mantener El orden público Bueno Perfecto Perfecto Y Dios quiera Que sigan Así de verdad O sea Castigando duro A los que No saben celebrar A los que no saben Ver un partido Y a los que se ponen Y a caminar Me gusta eso Que en los barrios La gente se reúne En las esquinas Donde hay los televisores Comparten Sin beber ni nada No necesitan Emborrachar Simplemente necesitan Disfrutar del fútbol Nada más ¿Jugó bien Colombia? Sí No la metió Grave Nos dio tres oportunidades Dios Todopoderoso Para que metiéramos Esos tres goles Pero no pasó Ustedes vieron Hace rato Que tengo puesto ¿Cierto? Esta camiseta Espectacular Miren ¿Sí? Camiseta espectacular Con el logo de impacto José Velázquez Si me puede acercar Rey ¿Cierto? Yo me puedo acercar Yo me puedo acercar Con esta ¿Cierto? Ah vea Aquí dice José Velázquez Claro que sí José Velázquez Impacto Defensor Y ustedes ven aquí La moto Grandísima Veala Espectacular Estas camisetas Las vamos a mostrar ahora Y ya las hemos mostrado aquí A nuestro amigo William Gallardo Que es el experto En este tema De sublimación El tema de la sublimación O sea Colocar una fotografía Una imagen Transferirla en la tela Y En una camiseta Puede ser En lo que sea Para que usted Lo tenga en cuenta Seguimos ¿Qué pasó en Ocaña? ¿Hasta dónde estamos llegando Por Dios? ¿Qué depravación? ¿Qué degradación Del ser humano Que hay también? ¿Cómo es posible Que unas personas No una Sino unas personas Retuvieron un abuelito De 75 años Le metieron un palo Por el recto Le dejaron el palo allí ¿En cuántas se vieron Los médicos Para hacer eso? Qué miserables Pero de todo Tendremos que darle cuentas Al señor A la sección de urgencias Del hospital regional Emiro Quintero Cañizares Fue ingresado Un ciudadano De 71 años De edad Que fue violado Con un objeto Contundente Por el recto Esta persona Tiene grandes afectaciones Las cuales son tratadas Por los médicos Del centro asistencial Para su pronta recuperación Fue un señor De 71 años De edad Que llega al servicio De urgencia Manifiesta Que fue atacado Por unas personas Que en el ataque Le introducen Un palo Por la región Anorrectal Llega al servicio De urgencia Debido a la condición Se trata De hacer la extracción Manual Pero fue imposible Es llevado a cirugía Y es donde le hacen Una laparatomía Dialogamos Con el auditor médico Del hospital regional Emiro Quintero Cañizares Quien da a conocer Este escalofriante De hecho manifestando Que el adulto mayor Ingresó al centro asistencial Con el objeto contundente Dentro de su cuerpo Estas son lesiones A nivel del colon Tocó hacerle Una laparatomía Y tocó Hacerle una colostomía Funcional Porque hubo una lesión Bastante severa A nivel del colon De este paciente En el hospital En el hospital de Ocaña Estos casos No se presentan Con frecuencia Sin embargo Si han llegado Hechos similares Este es un caso Básicamente de agresión Se han presentado De pronto otros casos De personas Que hacen manipulación A nivel de su región Anal y rectal Introduciéndose Algunos objetos Y más o menos Se pueden presentar Uno, dos o tres casos Al año Pero no es tan frecuente Este es un caso Que básicamente De violencia común Esta situación Está en manos De las autoridades competentes Teniendo en cuenta De que no se realizó Ninguna denuncia Por parte de sus familiares Ninguna denuncia Por parte de los familiares Que está sospechoso Algún familiar Está involucrado Pero ¿Cómo es posible Una persona de tanta edad Hacerle eso? Yo pienso en mis abuelos O en las personas mayores Un desgraciado de esos No merece No, no digo mejor Para no embarrarla Bueno, en Piedecuesta Por fin Después de que Tanto tiempo Estaban reclamando La gente de Piedecuesta Un buen hospital De primer nivel Que le ofrecieran Servicios de hospitalización De cirugías Para no tener que traerse Los enfermos graves O las personas Afectadas en accidentes De tránsito Graves hacia Bucaramanga Sino que los atendieran A él Y le daban una buena atención Lo malo es que Primero hicieron en el río El puente, perdón Y después hicieron en el río O sea Hicieron en el hospital Pero no lo han dotado De camas Y ya lo inauguraron Qué tristeza De esos mandatarios ¿Por qué? Porque esto se llama Politiquería Porque esto se llama Hacer pantalla Con obras De recursos del Estado Cuando está prohibido Por ley De hacer politiquería Inaugurando obras En plena época electoral Nuevas instalaciones Alcanzaron Una inversión Cercana A los 9.100 millones De pesos Ha sido compromiso Del gobierno De Piedecuesta Poder aportar 900 millones De pesos Para dotación Del hospital De Piedecuesta Un compromiso Adquirido Con anterioridad Y que ya se va a ser Efectivo Dentro del proceso Licitatorio De compras Que ya fue Previamente Aprobado Por la Secretaría De Salud De Santander Y que los requerimientos Han sido directamente Por la dirección Del hospital De Piedecuesta El hospital Cuenta con una dotación De última tecnología Lo que garantiza Así la prestación De los servicios De primer nivel Como hospitalización Urgencias Sala de partos Farmacia Rayos X Consulta externa Odontología Y laboratorio clínico Luego esos 900 millones De pesos Estarán ya aquí Yo creo que En menos de un mes Ya con los implementos Con los equipos Solicitados Ya instalados En el nuevo hospital El traslado definitivo Al nuevo centro hospitalario Se dará en 20 días Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 41 8808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Practicar Primera empresa Habilitada en Colombia Por el Ministerio de Transporte Como centro de enseñanza Automovilística Nivel 3 Fue habilitada Para formar instructores En las categorías A2 B1 B2 B3 C1 C2 Y C3 Los alumnos son capacitados En mecánica básica Aquí en Practicar Le ofrecemos Todo en un solo lugar Capacitación Examen Y documentación Practicar 632 7878 Nos encontramos hoy En el local 116 Del centro comercial Gratamira En Mega Marcas Tenemos de todo Tenemos portátiles Tenemos celulares Tablets Memorias Insumos para las impresoras Accesorios para el computador Absolutamente todo Con los mejores precios Y los mejores descuentos Para todos los televidentes Hay memorias Hay parlantes Hay mouse Diademas Mega Marcas Está ubicada En la carrera 33 48 109 Local 116 Con los números de teléfono 643 08 70 647 0117 Bueno, seguimos en Impacto Ya saben que hay que ir a comprar a Mega Marcas Tengo a mi lado a mi amigo William Gallardo William, bienvenido a Impacto Muchas gracias Saludos Bueno William, eso Saludos motero Bien, bien Un poquitico más de para acá Para que hemos entrado en la imagen ¿Qué es lo que tiene? Porque mire Esta espectacular franela O camiseta Como le decimos nosotros en Venezuela Le dicen franela Me la diseñó Le puso el logo de Impacto Y le puso lo que a mi me gusta El tema Las motos Mi amigo William Gallardo ¿Por qué se da esta técnica Que sirve para mostrar también La publicidad de la empresa Y esto nunca se degrada o qué? Nunca Esto dura años La camiseta La persona dice Ya tengo 5 años Con la camiseta Ya cumplió su ciclo Es una calidad total José Pero veo que la tela También es una tela Muy suavecita Y de muy buena calidad Porque es una camiseta china Que se puede estirar O que se puede encoger Con la lavada No, es de tela Muy alta calidad Es de tela Pad Primo Bueno Tela Pad Primo Ah, ok Ah, es que trajo otros diseños Le trajo otros diseños Claro que sí Este diseño ¿Qué es? Una Harley Davidson Vamos a ver Vamos a ver cómo me queda Ay, con el logo de José Velázquez Bien bacano Claro, todo personalizado Eso, Neis Ah, qué bien Ahora estamos con la cámara de la izquierda Personalizada No, muy bonita Esta moto es la Iron De la Harley Davidson La Iron 883 Sí, señor Le hice varias para que quede ¿Dónde podemos conseguir? Ah, ese es otro diseño Oh El logo anterior de impacto Claro que sí ¿Se acuerdan? Ese era el logo que teníamos antes en impacto Qué verra que era Mire usted Oh, qué chingos William, gracias Bueno Ah, trajo más Para que la Y dejó el hombre querido Le cago que yo no soy tan acuerfado como ese man Casi Me faltan por lo menos Unos Unos 100 kilos de peso No, mentira Es como unos 80 kilos de peso Así es El man pesa mucho Bueno, José Le comento Hace dos semanas Estuve acá Muchas personas Se pusieron en contacto Que a como las camisetas Interesaban en comprar Al de tal Al por mayor Todo un éxito Ney Podemos colocarlo En el Facebook De camisetas URL82 URL82 Bueno William Mientras buscamos eso Coloquemos lo de Facebook Las camisetas Donde lo pueden conseguir Los teléfonos Bueno Donde lo pueden ubicar O como hicieron la gente Los televidentes Para ubicarlo a usted Me ubicaron a través de la página De Facebook Que se llama Camisetas URL82 Y también a través del Whatsapp 321 437 7012 321 A través de esos dos medios Me ubicaron Ok Y me dijo usted Que no solamente Lo habían llamado De Bucaramanga Sino de otras ciudades Exactamente Me llamaron de Medellín De Zapatoca De Florida Blanca Piedecuesta Que bueno Entonces hay una buena oportunidad Para los televidentes Que quieran Mandar personalizar La camiseta Con la foto del hijo Con la foto del esposo O con la foto familiar ¿Lo pueden hacer también? Claro que sí Quedan muy bonitas Vuelvo y repito Muy buena calidad Le va a durar mucho Esta camiseta que tengo Ha gustado también bastante ¿Esa es qué? ¿Esa es una motocicleta también? Un soldado ¿Perdón? Es un videojuego de soldados Ah, no, no Miento, miento No, no, claro Ah, pero Lo puede hacer Así como la mía Y la pueden también hacer Como la suya Ah, es que ¿Cómo es el nombre De la película? Butterfield ¿Batalla 1942? Correcto Ah, sí, que bien Entonces Se puede hacer Algo de muy alta calidad Es más ¿Cuánto vale una camiseta así? Esta camiseta vale 50 mil pesos Porque está por los dos lados Exactamente ¿Y esta que está por un solo lado? Esa vale 40 Esa vale 40 mil 40 mil pesos Entonces ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Qué quería decir? Que Mi esposa está haciendo Una labor de mercadeo Y le ha ido muy bien Las personas quedan impactadas Y dicen Esa camiseta parece Que fuera traída De Estados Unidos Por su alta calidad No parece Que fuera de aquí Esas camisetas son hechas Por ustedes mismos Claro que sí Con telas Pat primo Telas de buena calidad Exacto Las confeccionan O sea Estas no son telitas chinas Ni nada Para nada Por eso es que Hay que apoyar La industria local Por eso Es que yo estoy De acuerdo Con operativos Contra el contrabando Porque un señor De estos Fabrica una camiseta De muy buena calidad Pero la gente Prefiere comprar Una camiseta china Barata Que venden de contrabando Que no paga impuestos Y que le quita Empleo a él Que le quita La oportunidad De que surja La gente de aquí De Santander Y de que él Emplee a otra gente Para que coma Porque me imagino Que come la señora Que le fabrica Las camisetas Come el domiciliario Que con su motico Le transporta Los materiales O le transporta Los pedidos Se genera empleo En la ciudad Entonces duro Contra el contrabando Por eso yo estoy de acuerdo Con esa ley de contrabando ¿Verdad que sí? Porque daña a muchas personas Repitámosle Ney ya tenemos algo listo No Camisetas URL 80 82 82 Bueno no importa En el Facebook aparece Si usted abre su Facebook En el Facebook del canal Como sea ¿no? Exacto Se entra a Facebook Y escribe así Todo pegado Camisetas URL 82 82 Ahí estamos Hay muchas imágenes ¿Y hay más los teléfonos? Están los teléfonos Ahí están los teléfonos Están las sugerencias De lo que quiera yo mandar a hacer Exactamente Y hay muchos diseños Sí Hay muchas imágenes De lo que ya se ha hecho Y pues Pues le digo Si usted quiere algo personalizado Se le hace Con mucho gusto Si acasamos a enviarla Ney Usted dirá Si Ney dice que sí Le ponemos la La imagen Bueno Ah no tiene abierto el Facebook Bueno es que no nos preparamos Con anticipación Perfecto Pero más adelante Al final del programa Lo vamos a hacer Mientras tanto Mostrémosles como Por segunda vez Quedó libre La alcaldesa de Cantagallo Después de que la capturaran La acusaran de guerrillera Y no sé qué más Lo cierto es que Cuando sacan un alcalde De un municipio Como en Cantagallo Pues tienen que nombrar Otro alcalde Para que quede gobernando El pueblo Y los alcaldes Que han quedado gobernando En reemplazo de ella Ven presupuesto Ven una vaina grande Así de mucha plata Y han querido contratar Unas cosas Que no debieron haber Contratado En tan poquito tiempo Porque violan Los términos De la ley 80 La ley de contratación Entonces se meten En varios delitos ¿Qué dice la alcaldesa De Cantagallo? Janet Cortés Alcaldesa de Cantagallo Luego de recobrar Su libertad Por segunda vez Se refirió A la forma Como fueron manejados Recursos de regalías En su municipio Durante la ausencia de ella Y con el sistema anterior Tenemos un proyecto Que es el alcantarillado Del municipio de Cantagallo El cual ha tenido Tantos inconvenientes Porque se ha querido Que cuando me han sacado De la alcaldía Contratar este proyecto Por más de 11 mil millones De pesos De los cuales Ya el municipio Pues tiene bastantes Inconvenientes Y las personas Que han llegado A esos cargos A reemplazarme Pues han tenido Bastante inconveniente Por haber suscrito Convenios a la carrera Ya que pueden ir A perjudicar Al municipio De Cantagallo La mandataria De Cantagallo Explicó igualmente Lo que se ha adelantado Con recursos de regalía En su municipio Nosotros en el municipio De Cantagallo Tenemos dificultades Porque tenemos Los dos sistemas Tenemos el sistema Anterior de regalías Y algunos proyectos Que son ejecutados Por allí Y el nuevo sistema Que tenemos también Algunos proyectos Que estamos ejecutando Hasta el momento No hemos sido sancionados Ha sido un municipio Que ha cumplido Con el nuevo sistema Los proyectos Que hemos contratado También han cumplido Con todo el monitoreo Y seguimiento Que se le hacen A los proyectos A través del nuevo Sistema de regalías La funcionaria Participó Del segundo foro De regalías Realizado en Barranca Bermeja La pasada semana Bueno De todas maneras Grave porque No podían haber Contratado las obras De la Cantagallada En tan poquito tiempo Si no hay unos términos De referencia Si no hay una convocatoria Pública Si no hay el proceso De solicitación Lo cierto es que Violaron todo Según la alcaldesa Y ellos Que son los acusados Pues si lo van a hacer Camisetas URL 80 Ahora si la tenemos Ah mire Aquí está Son todos los diseños Ah esa es la camisa Que tenía puesta Camisetas URL 80 Usted encuentra en el Facebook 82 ¿No? 82 La puede llamar A William A William Ricardo Como usted puede ver A 321 437 7012 O a la señora Alina 322 213 4920 Hacen envíos A nivel nacional Para que las personas Que nos están viendo En Venezuela En México En Panamá Pero que quieren Estas camisetas Claro que las pueden hacer Mire La camiseta del soldado Bartlett Y camisetas de moto Como las que me entregaron A mí Todas espectaculares Usted la puede conseguir En el Facebook La dirección Los teléfonos Todo Tanto el de William Como el de Lina Su esposa Porque es un estampado De carácter digital Los accidentes De tránsito Todos los días En Bucaramanga Ocurren 30 accidentes 30 accidentes En moto ¿Por qué? Por irresponsabilidad De los La mayoría de los casos De los conductores De las motos En otros casos Por irresponsabilidad De otros conductores Porque la moto Es un vehículo vulnerable Y en otros casos Por irresponsabilidad De las autoridades Que dejan huecos Obstáculos En la vía Vehículos que riegan aceite En fin Que riegan combustible Y eso es un jabón Para los motociclistas Pero mire Aquí en la quebrada seca Acudió este accidente Déjelo, déjelo tranquilo Este accidente Pare la imagen allí O bueno No importa No importa Si regresa un poquito O venga a mí también Y lo pone en cámara lenta Mejor cuadro a cuadro Con el cursor Con el cursor Con él Si con el cursor Con la tecla De avanzar Porque es increíble Pásela Ese muchacho Empezó Quiso avanzar ¿Qué pasó? Póngalo Síguelo con la tecla Con la tecla Uno por uno en la tecla Con la tecla ¿Ah no lo puede hacer con la tecla? Si se puede No se ha cogido De todas maneras Él iba subiendo Pare ahí Pare ahí Pare ahí Iba subiendo el muchacho El señor del carro Se abrió un poquitico Para tomar a la izquierda Lo que está haciendo El taxi ¿Qué pasó? El de la moto Venía como loca En chancletas A pasar derecho Y le pegó Por el costado Y se pegó Una caída Y posiblemente Se haya fracturado La rodilla Porque el señor Del carro negro Iba a cruzar Como va cruzando el taxi Dejemos rodar las imágenes Y lamentablemente Ahí llegó el hermano Para ver Qué era lo que le había ocurrido A su hermano Lamentablemente Pues vea Toda la huella De arrastre Desde allá Desde donde le pegó El carro iba tan despacio Que el carro quedó De donde mismo Pero la moto iba tan rápido Mire que la huella de arrastre Son de casi 20 metros Mire 15, 20 metros Mire donde quedó la moto Así va esa velocidad Vuelvan a colocar Desde el comienzo Porque increíble Uno no puede ser Tan irresponsable Se fracturó La pierna La rodilla derecha Y además Las laceraciones Que tuvo Y la motícula Acabó ¿Por qué? Porque hay motociclistas Que no son responsables Siguen corriendo Como loca En chancletas El carro Puede haber tenido Las luces direccionales Puestas O algo le pasó Quiso enderezarse El muchacho Lo que sea Pero mire Le dañó el carro Al señor Gracias a Dios El señor del carro No puso querella Y el muchacho Se lo llevó el hermano Para que no le inmovilizaran La moto Porque donde le inmovilicen La moto Y el carro Pues se queda ahí Varado Y un buen tiempo Y sobre todo El proceso judicial Que es demasiado Demasiado lento Nuestros anunciantes Usted debe ir a comprarles A ellos allá ¿Por qué? Porque ellos nos apoyan ¿Quiénes? Motos y motos Usted debe comprar la moto Donde le tengan garantía Respaldo Servicio Donde usted consiga un repuesto Pero usted compra una moto En Comultrasan Por ejemplo O en Raico Electrodomésticos O en cualquier almacén Electrodomésticos Inclusive en los almacenes Que venden De la misma marca De Auteco En la carrera 33 Con calle 34 Hay un almacén de esos Y ya no tienen Ni taller Ni tienen almacén de repuestos O sea Le venden a usted la moto Pero no le garantizan Que le dan servicio técnico No le garantizan Que al menos le cambian El aceite Que le cambian una guaya Que le echan la revisión Porque no tienen Servicio técnico No tienen los repuestos Por eso yo le recomiendo Que vayan a motos y motos Y este fin de semana Forpla Chipichapa Y Santanderiana de Cascos En el Audet Tienen Cascos En promoción Casco de 25 mil pesos Tienen las parrillas Porque el próximo fin de semana Este fin de semana Perdón En festivo Entonces Tienen las parrillas Por tamaleteros Para portar las alforjas Para que Usted no cargue El pato Un bolso Un bolso Pesado Sino que Le ponga las alforjas Para ponerle las defensas No le cobra la instalación Porque en otra parte Se la vende Pero le cobra la instalación Por aparte O Se la vende el más cara Y le dice Se la instalamos gratis Pero se la vende el más cara No, ahí en Chipichapa De Santanderiana Casco Y por plaza Y en Carbonileño Hoy estaba tan lleno A la hora del almuerzo Que fue una delicia Muy agradable ir a almorzar allá Lo mismo Que ahorita En la celebración Del partido de Colombia Que verdad que era Estaba muy bien Ahí en Carbonileña Por eso Yo los invito Para que En Carbonileña Coman riquísimo Tanto en Cañaveral Como en el Parque Turbay Como Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis O en el Centro Comercial De la Cuesta Hay que ir a comprarle A nuestros anunciantes Disfruta el 2015 Sobre ruedas En Motos y Motos Compra tu Discovery 125 En Motos y Motos Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro Ford Blast Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la Carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto de fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Ya verán ustedes La cantidad De accidentes Por irresponsabilidad Ahora le voy a mostrar La niña Que se accidentó Por no ser responsable También Miren lo barato Sale caro Y más cuando uno En una moto El vehículo Es la carrocería La carrocería ¿Quién es? Pues nosotros Los conductores Los que vamos en ellas ¿Qué pasa? La niña Compró La llanta De la moto Una llanta Malas Una marca Que yo no quiero ofender Pero revisen La cantidad La calidad De las llantas Son llantas Que son un papelito ¿Qué pasó? Ella iba A una velocidad No alta Una velocidad Moderada Iba pasando Al frente Al frente ¿Cómo es que se llama? Bueno En la autopista Bucaramanga-Girón El saliendo De CNT Revisión Tecnico-mecánica O el retorno De ese de Coca-Cola Iba rápido O no iba rápido Se le estalló La llanta De la moto Se desestabilizó Y pum Gracias a Dios No le atropelló Ningún carro Pero se fracturó Una pierna Y se dañó La carita A la niña ¿Por qué? Porque además No compró un casco Como manda la norma Un casco cerrado Que le proteja Sino un casco De esos que son abiertos ¿Qué peligro? ¿Qué es lo que reporta? Ya lo tenemos listo ¿Qué es lo que reporta Este ciudadano? Aquí reporta El accidente Muchas gracias A este ciudadano Que nos reportó El accidente Yo quiero que pare La imagen Allí 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 La niña Izquierna Izquierna Partida La derecha También Se le dañó La carita Sígala Despacio Con el cursor No puede hacer Yo creo que Párela Párela allí Vea que irresponsabilidad Sufriendo dolor A plena mecha De sol ¿Por qué? Porque sencillo Le dio por Nada menos Y nada más Que Por Hacer esa Esa brutalidad De Muy baja calidad Y vea Aquí vemos Como los auxiliares De policía Los agentes De policía Están apoyándola Pero la niña Se salvó De que uno De los camiones De que uno De los buses De toda manera La atropellaron Y le causaran Lesiones peor Eso fue allí Como le decíamos En la autopista Bucaramanga Girón El retorno De Coca-Cola Ahora yo quiero Que miren El casco De la niña Yo quiero Que miren El casco De ella El casco De ella Es un casco Abierto Como ustedes Pueden apreciar Con ese casco Abierto Que le pasó Pues se dañó La mandíbula Se le partieron Creo que dos dientes De todas maneras Mire usted Cuadro a cuadro Le estamos mostrando Porque la imagen Es muy rápida Es un casco Abierto Por Dios La motocicleta Mire que quedó No en tan buenas Condiciones Pero se le estalló La llanta delantera ¿Por qué? Porque compraron Una llanta De moto Que no reúne Las condiciones De seguridad Son llantas Muy baratas Son llantas Que valen Entre 25 Y 30 mil pesos Lo barato Sale caro La vida de uno Vale más Cuanto va a demorar Esa niña Recuperarse Cuanta plata Va a dejar de ganar Cuanta plata Va a tener que perder En carreras de taxi Mientras se puede subir A la moto Cuanta plata Va a perder también En servicios médicos En medicinas Porque usted sabe Que lo único Que le formulan A unos pendejaditas Malas Déjela rodar Ahora sigue normal A velocidad normal Pero vea Se le estalló ¿Por qué? Porque no Hacen las cosas Correctamente Gracias a Dios Los de la Policía Nacional Y los de la Concesión Estuvieron pendientes Muchas gracias Al señor Leonardo Mantilla Uno de los Concesionarios O uno de los funcionarios Perdón De la Concesión Que estuvo pendiente Pero vea usted Además de eso Habían escombros En la vía Arrastró bastante Qué peligro En esa autopista Girón Porque la calidad Del pavimento Está en muy malas condiciones En pleno retorno Se cayó Dañó su moto Se dañaron las piernas Se le dañó la carita Por no tener un casco abierto También Qué irresponsabilidad Entonces Allí donde nosotros Le pedimos a la gente Que no compre barato Que lo barato sale caro Así Como una camiseta de estas Que ofrece William Gallardo No compre una camiseta De tela china Esta la fabrica él mismo Por eso es que yo Estoy de acuerdo Que le den duro A los que traen contrabando ¿Por qué? Porque contrabando Mucha gente deja de ganar Y se pierden Muchísimos empleos Vamos a mostrar otra camiseta Pero es que la tengo allí Ah bueno Ah mire otra camiseta La camiseta de Guasón De la película de Batman Camisetas URL En Instagram También aparecen En el Facebook Estampado digital Lina 322213 4930 20 perdón Y William Ricardo 321437 7012 Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas O vamos a la pausa Con nuestros anunciantes ¿Qué dice la ley 1383 Sobre la revisión técnico-mecánica? ¿Nos pueden hacer un comparendo Por revisión técnico-mecánica? Sí ¿Nos pueden inmovilizar La moto o el carro Si no tenemos el certificado Revisión técnico-mecánica? Sí Si ustedes dicen Que va de parte de impacto A CNT El certificado Se lo dejan Muy pero muy barato De lo que normalmente Le cobran en otra parte Pero tienen que decir Que van de parte de impacto ¿A dónde? CNT que queda En el Boulevard Santander Entre carreras 17 y 18 Bajando De la Glorieta del Parque En San Francisco Hacia la 15 A mano derecha Bajando está CNT Por eso deben ir allá Porque mire Hay muchas personas Que son ignorantes O que les gusta Que les den duro Y seguir dándole Besitos al verdugo Para que les siga dando duro Muchos motociclistas Que van de hacer La revisión técnico-mecánica A tránsito Bucaramanga A la red CDA Que tiene tránsito Muchos conductores De vehículos particulares También Y que tiene los carros Matriculados en Bucaramanga Se imaginan ahorita Que los que no tengan Los carros matriculados Que los van a partir O si usted hace La revisión técnico-mecánica En los patios En el CDA del tránsito ¿Será que a usted Le rebajan una multa? ¿Será que a usted Le rebajan Cualquier inflación Que cometa? ¿Será que a usted Le deja transitar En pico y placa? ¿Será que no lo parten? ¿Será que no lo inmovilizan? Son muy bobitos Los que van a revisar Allá definitivamente Pero ¿Qué dice la ley 1383 La ley general de tránsito Sobre el certificado De revisión técnico-mecánica ¿Cuáles carros Están obligados? Los carros nuevos Las motos nuevas ¿Hasta cuánto tiempo Pueden volver a sacar El certificado? Los vehículos de servicio Particular Se les debe practicar La primera revisión Técnico-mecánica A los seis años Contados a partir De la fecha De expedición De la matrícula Y continuar Con ese procedimiento Anualmente Mientras que A los automotores De servicio público Y motocicletas La primera revisión Se les debe realizar A los dos años Vigentes de la fecha De expedición Y de la matrícula Y continuar Con el procedimiento Anualmente Se le hace Alineación Suspensión Frenos Holguras La intensidad La inclinación De las luces El nivel de opacidad Los hidrocarburos Y el nivel De contaminación Que está emitiendo Este vehículo La revisión Técnico-mecánica Tiene dos criterios De clasificación Para saber Si el vehículo Pasa o no El examen De tipo A Que son aquellos Defectos graves Que implican Peligro o riesgo Inminente Para la seguridad Del vehículo Sus ocupantes Y demás actores De la vía O el ambiente Y de tipo B Que son aquellos Que implican Peligro o riesgo Potencial Para ellos En el momento Que el vehículo Salga rechazado Por algún tipo De defecto El vehículo Tiene 15 días Contados a partir De la fecha De que se emite La revisión Técnico-mecánica Que se emite El diagnóstico Y tiene 15 días Para que él vaya A su taller De confianza Y arregle Pues los defectos Que aquí se le dijeron Vuelve No tiene ningún costo Vuelve Y se hace La revisión Técnico-mecánica Quienes tienen El certificado De revisión Técnico-mecánica Vencida Se exponen A una multa De 15 salarios Mínimos legales Vigentes Además de la inmovilización Del vehículo Si son encontrados Transitando En la vía pública Practicar Primera empresa Habilitada en Colombia Por el Ministerio De Transporte Como Centro De Enseñanza Automovilística Nivel 3 Fue habilitada Para formar Instructores En las categorías A2 B1 B2 B3 C1 C2 Y C3 Los alumnos Son capacitados En mecánica básica Aquí en Practicar Le ofrecemos Todo en un solo lugar Capacitación Examen Y documentación Practicar 632 7878 Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 48 808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 26 14 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado En Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana Que buena Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal a la iglesia La consolata Del mutis Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Recuerdan ustedes Que en Tibú Norte de Santander La guerrilla De la FARI Y el ELN Se unieron los terroristas Para perjudicar A la comunidad ¿Cómo la perjudicaron? Ellos creen Que están perjudicando Al gobierno Cuando ponen una bomba O ponen dinamita En el tubo Y el petróleo Se derrama No Al gobierno Le importa Cinco Porque el gobierno Y el presidente Ellos están ganándose Diez Veinte Treinta millones De pesos Relajados ¿A quiénes perjudican? A un campesino Que le dañan el cultivo Un campesino Y sobre todo En esa zona de Tibú Que es tan seca Y tan calurosa ¿Le dañan qué? Le dañan el agüita Se la contaminan Le dañan la quebradita Le dañan el campo No Le dañan el río De donde sacaban Los pescaditos Para comer Para desayunar Increíble Dinamitaron El oleoducto Caño Limón Coveñas Contaminaron El río Catatumbo Que era donde La mayoría De los pueblos Alredores de Tibú Tomaban agua ¿Qué dijo El ministro El interior En Bucaramanga Sobre el tema Del abastecimiento Para esa gente pobre Aventados por los terroristas Y también para ayudas Y para también Acabar con los terroristas Y darles duro En la guerra Que hay contra Las personas Que hacen mal El ministro Anunció el restablecimiento Del servicio de agua potable En el municipio de Tibú Luego de los atentados Al oleoducto Las operaciones En marcha En esa zona Las operaciones De carácter militar Ya se restableció El servicio de acueducto En el municipio De Tibú Y hay un estado De alerta De nuestras tropas En el caso Del catatumbo Que esperamos En las próximas semanas Tener buenas noticias Para los colombianos En materia De De la ofensiva Que se ha desatado Allá en el catatumbo En contra En contra de quienes Persisten En la violencia También aprovechó Para rechazar Los actos De violencia Perpetrados Por la guerrilla De las FARC En norte De Santander Las FARC Parecen no entender El mensaje De los colombianos Porque no es el mensaje Solo del gobierno Nacional Es del pueblo colombiano Solo frenando Los atentados Contra la población Civil Y acelerando Las negociaciones En La Habana Vamos a conseguir La firma De un acuerdo De paz En La Habana Mientras sigan Atentando Contra la población Civil Los colombianos Con razón Seguirán Sospechando De las verdaderas Intenciones Y la decisión Política De las FARC De dejar las armas En medio de esa intervención Aseguró No conocer El plan pistola Revelado por el senador Álvaro Uribe Vélez No conozco Me dicen Que hay un documento De inteligencia Que fue revelado Por el senador Álvaro Uribe No conozco Ese plan pistola Y si existiera Pues es un plan Macabro Que el gobierno Rechaza Determinantemente Tenemos que apoyar A todos Los colombianos A nuestra fuerza pública A nuestra policía Para rechazar Ese tipo De acciones criminales Bueno Gracias a Dios Pues Hay disque Manos firmes Esperemos que así sea Que nos tienen mamados Yo soy feliz Porque William Gallardo Me regaló esta camiseta Si quiere Ponga la imagen Mire que camiseta Está bonita Para las damas Para las mamás Que se sienten orgullosas O los papás Vea Estampado digital Que hace también Camisetas URL De anime De cómics Videos Games Diseños personalizados Camisetas URL Usted puede llamar a Lina La esposa de William Al 322 213 4920 O 321 437 7012 Para que usted pueda Adquirir los diseños Pueda diseñar Su propia camiseta O estamparla O haga como yo Vea Que estoy estrenando Esta capranela Espectacular Cambiamos de cámara Si Y Mira esta otra Que me trajo William Personalizada Con el logo de impacto Vea Tremenda Ah Que tal eso No papá Y eso que le pedí Las dominales Para que Con la barriguita Que tengo Que tengo Pues lo menos Que se vean Marcar las dominales Del manacuerpado Y aquí La camiseta de Hall El hombre increíble Tanto por detrás Como por delante Está diseñada Y esta También que tienen un valor Camisetas URL 82 Seguimos en impacto Con la 12 En el municipio de Los Patios Vive Digital Es un programa Para que Los niños Aprendan de verdad Las telecomunicaciones Y a vivir en la era moderna En la era de la digitalización Que buen proyecto Que lanzaron Con el alcalde De Los Patios El ministerio De las TIC Le sigue apostando Al avance tecnológico Y digital En Norte De Santander Esta vez Se inauguró En el colegio Confanorte Un punto vive digital Plus Con una inversión Que supera Los 400 millones De pesos Como este Tenemos en el departamento 23 apuestas En 23 municipios Diferentes Y hoy aquí En Confanorte Con una alianza estratégica Con la caja De compensación familiar Y con el municipio De Los Patios Con el doctor Orlando Sandoval Con nuestro alcalde Logramos que Pues hoy Estuviéramos aquí Inaugurando Esta gran obra Donde la inversión Que hace El MinTIC Es alrededor De Supera los 400 millones De pesos Y pues para nosotros Es magnífico Encontrarnos Ofreciéndole este servicio A la comunidad Los puntos vive digital Promueven el uso Y aprovechamiento De las TIC A través de la disposición Del acceso comunitario A zonas funcionales Para el uso De internet Entretenimiento Capacitación Y trámites De gobierno en línea Tenemos nosotros La infraestructura Tecnológica Hemos logrado Avances En cuanto a la infraestructura A nivel de fibra óptica A nivel de computadores A nivel de tabletas Permitamos la apropiación Y para esto Se requieren Estos espacios Donde tengamos Una dotación Y donde tengamos Capacitación Y donde tengamos acceso Para que nos apropiemos Para que nos apropiemos De la tecnología Como tal Entonces es fundamental Tener estos espacios Y sé que aquí Con la alianza Con la caja De compensación De familiar Lo vamos a lograr Bueno, excelente Qué bueno Que estén digitalizando La educación de los niños Ya saben ustedes Bueno, perdió Colombia Este lunes Es puente festivo Vamos a buscar a Dios Vamos a la iglesia Vamos a orar Los esposos Que creen estar muy bien Tengan cuidado De no caer De pronto en la monotonía En las discusiones Porque no se llevan Se llevan bien Porque nunca pelean Pero son personas Esposos que No saben cómo Tratar bien a su esposa La esposa no sabe Cómo enamorar a su esposo Se niegan mutuamente En la intimidad Coscas bonitas Miren, busquen una iglesia cristiana De sana doctrina Eso sí Que no sea fanatismo Que no sea aleluya Que no la obligan a usted A peinarse de cierta manera O que la mujer No se puede peinar Y que tiene que vestirse Con aguas largas No Busquen una iglesia En donde no haya Prohibiciones de nada En donde a usted le enseñan A respetar la palabra de Dios A tener principio bíblico A tener un comportamiento Que a usted Ya no le dan ganas Ni de beber Ni de vivir A un extremo De nada Ninguno de los extremos Porque Dios Es un Dios de orden Que hagamos las cosas correctamente Dios me lo bendiga Que tengan una feliz noche Saludos motero Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Gracias por ver el video Gracias por ver el video